Hola, soy David Bueno, como les dije en el video anterior de por qué no subí videos ahora mismo voy a subir un video mira, tengo un juego de estos y esto y esto bueno, ahora voy a subir World of Tanks como dije no, no tengo camarita y estoy bien así Movisen, ponete para acá ah, y como estoy acá aprovecho para hacer publicidad gratis bueno, espera mejor no aunque si digo eso ¿me darán plata? no importa, voy a intentar tener wow tengo problemas en el juego se escucha, creo que más fuerte que mi voz el juego bueno no tengo premium, soy normal y esto no sea pura ahí está por fin bueno todavía no tengo un tanque 4 nivel aunque tengo este tanque si ya lo sé no estoy empezando recién ahora tengo el juego no lo tengo no lo tengo a sintonizar lo tengo con mi cuenta estos son los impulsos que tengo este es el impulso este lo pongo este es el impulso que no tiene nada arredeció el lava callate reloj bueno bueno ahora voy a hacer una polémica ahora reviso nada ahora vení a ver el video por por con spam por críticas bueno voy a poner voy a bajar un poquito muy fuerte creo que es acá voy a decir que ataque la base o sea que la capturan la cara que maldito no tiene nada bueno entonces voy a poner que ataque que fue eso ah te pasé un minuto wow no sé si pasó un minuto no sé si se ve donde estoy donde estoy apoyando el dedo pero ahí ahí no sé si ustedes ven que ahí está que el video y te movícen ah acá tengo donde el campeón au 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 ai 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 ahí me dio donde esta ah diablos bueno si ya que iba aunque ahora se va a ver se va a ver más oscuro no importa porque lo que importa es que el video salga bien con la mejor calidad que pueda darle a ustedes si eso sonó como que quiero visitas nada más pero no ¿y este tipo qué? bueno por fin encontré que había un World of Tanks para celular ¿y si? no hay pensé que no había nunca se lo había ese tipo creo que todavía no me vio ese de ahí creo que por ahí le puedo dar ¿quién me vio? es que está acá cerca te voy hablo como mexicano que soy argentino pongamos el fuerte que es el medio que no se pare de mover a ver si se pone más quieto esto es lo modelo del francotillador nunca ves lo que estás haciendo muere no le hemos rayado nada vehículo enemigo destruido ahora ahora dónde está el siguiente no sé si acá son todos estadounidenses que hablan de hey hey go to here así yo soy argentino como dije recién los límites son mis límites si quiero puedo si no quiero no me puedo ¿y? ah no, no le di bueno este tarda mil años en encargarse me voy a poner me voy a poner me voy a poner por atrás los que atacan por la espalda son límites siempre o son niños ratas que cuando lo mate cuando ahora lo mate ya no ya no lo voy a movilizar mejor no mejor no mejor no mejor no el conductor está muerto apenas podemos movernos no podemos seguir salir fuera diga bueno hay días que se pierden y hay días que se ganan hoy fue el día que perdimos a ver yo era el último soy el único que sabe atacar que sabe defender y solo mate uno creo que no me van a dar tanta experiencia creo que me van a sacar ah bueno me dieron 100 al menos y este tipo sale y come bueno en realidad yo no sé qué hacer ahora porque ya ya el video tiene 7 minutos si tuviera cámara haría el baile que dure 3 minutos que me conviene ser lenta hacer el baile en los 10 minutos pero no así que voy a a ver que tengo con las noticias si ya sé bueno bueno al menos al menos estoy bien cuando voy a prepararme para la siguiente batalla yo la voy a subir algún otro día bueno yo acá me despido diciéndole chau